Para mí es un día muy importante hoy, en la cual me siento muy feliz y muy orgulloso asumir este gran desafío con mucha responsabilidad, con mucho compromiso para nuestros queridos vecinos del Circuito 6. ¿Qué planea, concejal, de cara a los próximos cuatro años que tiene de mandato? Y trabajar, trabajar siempre con responsabilidad, siempre estar para los vecinos, tratar de estar en cada rincón de nuestro circuito para poder mejorar la calidad de vida de cada nuestro vecino. Consultarle, ¿qué le dijeron los vecinos a lo largo de lo que fue la campaña? ¿Qué obras propusieron para ver si se pueden coordinar con el municipio? Sí, sí, estuvimos, bueno, una reunión con nuestro intendente, con Gustavo, para trabajar en conjunto con nuestro circuito. Tenemos muchos proyectos, muchas obras por hacer, pero bueno, lo importante acá también es poder estar cerca de los vecinos y poder tratar de mejorar su calidad de vida. Y uno de mis compromisos es eso, es poder llevar soluciones a nuestros vecinos. Consultarle para la gente que está viendo esta nota, usted viene del ámbito del deporte y ahora trasladarse hacia la tarea legislativa en el Consejo Deliberante de la Capital, bueno, ¿cómo lo toma este cambio de función? Sí, bueno, la verdad que yo vengo del deporte, para mí es un camino nuevo, un camino donde día a día voy a ir aprendiendo, día a día donde voy a poder dar lo mejor de mí y bueno, siempre con la responsabilidad, con la honestidad y siempre con la verdad. tratar de llegar, como le dije recién, de llegar a cada rincón de nuestro circuito para poder darle solución a nuestros vecinos.